El ex canciller Francisco Tudela Esa mujer que la tengo entre ceja y ceja Y no sé, me ha agarrado anonadado, pasmado, turulato Sí, no se esperaba usted que lo desheredase, señor Tudela Es una cosa terrible, hype Pero usted se la ha buscado Lo que pasa es que simplemente es una falacia Una patraña, un embuste, una paparruchada Eso es lo que están haciendo con mi familia Que me duele lo que se está haciendo Usted tiene como yo problemas respiratorios, un cuadro de asma Usted pierde aire porque siento que sus cuerdas vocales están fatigadas Que no hay fuerza en el estómago No sé, pero a veces también, no te olvides que soy un diplomático en carrera Un tipo con sal, glamour, estirpe, rancio abolengo, aristócrata por naturaleza Claro Soy un mambrero en Douglas, desciendo los aristócratas de la tierra de los tulipales de Holanda Y sin embargo, quiero decirles algo A mi familia, y eso es una primicia para el franco tirador Para el franco tirador, usted me ha obligado a la familia a que dé este paso Lo siento mucho, me veo obligado por las circunstancias Jaime, si me permites Sí Voy a trabajar No No me creas, otro capito No voy a trabajar Pero esto va a ser una cosa tan mágica Es una revolución Pero Jaime, debes comprender Yo no quiero terminar como Cristian, como Danilo, como Faridove Tengo que trabajar Claro Ya me veo con Gález sublimiando, haciendo los modelos de la vagina, sabido de quién No, tengo que trabajar Por eso ya muy temprano ¿En qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer usted, señor Tudela? Bueno, estoy un poco aguja Entonces, no me alcanzó para un comercio Me compré el talán del trome Entonces vi vendedor Me fui a presionarme Entonces soy vendedor Tiene experiencia, por supuesto Desde que he sido de ese edad Me he vuelto un experto vendedor Ya comencé vendiendo mi cama, mi pueblo Y me meto en noche Ya me veo con una carretilla en la calle Qué barbaridad Compro, fierro, viejo canto Botella Botella Cambio, botella por pollito, pio pio Jaime Qué barbaridad Estoy, Jaime, estoy hasta la... Así es, ¿ve? Estoy jodido Qué barbaridad Y además, cómo le crece el pelo del pecho Porque ya se sale Se sale Es lo que pasa Es igual que la voz Se produce Sí, sí Y sigue para abajo Si quiere, jala No, no, no Un poquito nada más No jalo nada ¿Seguro? No, no jalo nada ¿Puedo jalar yo esto? ¿Jale usted? Sí ¿A caramba? Es una cosa Todo está anudado Así como quipos Señor Tudela ¿Y qué siente usted por Graciela, la mujer de su padre? ¿Siente que es su enemiga? ¿Usted la odia? Graciela, tú me estás viendo Me estás escuchando Graciela, por favor No puede desesperarnos a mi hermano y a mí Mi hermano no hace nada Y yo le ayudo Tienes que pensar en nosotros Graciela, por favor Esta mujer ¿Y cuánta plata les iban a dar? ¿Cuánto les han quitado? Era unos 7 millones de dólares Pero es un despojo considerable Pero 7 millones de dólares Yo por una plancha mato Son 7 millones de dólares Graciela, por favor Pero eso le pasa pues por enfrentar a su padre Por humillarlo públicamente Y te voy a decir lo que ha pasado Realmente me han desesperado por culpa de mi hijo Que me metió la pata ¿Por qué? Mi hijo entró a la habitación de mi padre Papá Felipe Entonces llegó Y dijo Abuelito, cierra los ojos Abuelito, cierra los ojos Hijito, ¿por qué dices que cierra los ojos? Ah, porque mi papá Francisco ha dicho Cuando hablo abuelos y de los ojos Todos van a ser billonarios Y lo perdieron Entonces ahí vino el barba ¿Qué barbaridad? Es una cosa Bueno, pero es que también hay que esperar ¿No? Que el señor este Pero Graciela, yo no sé mucho que me ha hecho esto ¿Qué barbaridad? Espero que realmente Tú sabes, Graciela Que hagas lo que hagas Cuando yo vaya a esa casa No vas a separarme De lo que más amo De lo que más quiero en esa casa Que la amo desde chico La caja fuerte Por favor No me hagas eso Bueno, muchas gracias por venir, señor Tudel Gracias, ¿quiere usted anunciar algún espectáculo? Bueno, por supuesto que sí Ya que tiene que trabajar Tengo que trabajar ¿En qué teatro va a estar? Bueno, hasta mi padre Tiene sus momentos íntimos Claro Con Graciela Pero está un poco mal de la empaquetadura Sí Como es lógico Sí, lógico El otro día se fue Quería poner un poco de sexo Se fue a la biblioteca Señorita Le dijo ¿Tiene el libro sexo a los 90 años? Sí, señora Es ciencia ficción Y luego se fue documentando Después se fue a la farmacia Señor, por favor, boticario Deme medio Viagra La dosis completa es un Viagra Es que yo lo quiero solamente Para ser pinche Para no mojármelo a sacar Es una cosa terrible Es una barbaridad Bueno, entonces muchas gracias por venir ¿Y en qué teatro se va a presentar? Bueno, voy a trabajar Estoy de viernes a lunes En el teatro Cadu de Vigratores Sí, señor Un show que se llama Con Carlos Álvarez Este bufón, este clown ¿No? Ellos también van al cielo Mueven los políticos Los deportistas Los religiosos Van al cielo Se encuentran con San Pedro Y hacen un casting Quien va al cielo O quien se cree con el Perú Que es el mismo infierno Así que la venta de entrada El teletique Está cordialmente Tengo que trabajar Un aplauso para el pueblo Muchas gracias Y en once Estoy en la chastra de tu hijo Tengo que trabajar Gracias Regresamos después de la pausa Con algunas de las cosas Que dijo Boris y Seguir En su visita al Iba Yo no estaba, me lo perdí Ya volvemos